Lo reitero, el sábado pasado yo dije en un momento Che, ¿están ahí? Les pregunté a ustedes Y sí, vaya que están ahí Un montón de mensajes, gracias Mirá, dice, los estamos viendo Somos Valeria y Marcelo, desde Esperanza Hola, dice, lo miramos siempre Familia Cane, también desde Esperanza Felicidades por el programa José Martínez de Guadrupe Siempre tema interesante Dice, gracias, che, por los mensajes Beatriz y Paola de Barrio Candioti Acá estamos, dice, ¿verdad que es lindo? Buen día, familia Cepeda También, y así, ¿me entendés? Y los podemos nombrar, familia Gil Falcón Muy bueno Muchas gracias, nos encanta Este tipo de cosas, saber que están ahí Nos hicieron un poquito Nos hicieron un poquito así Nos encanta, y que manden Algunas referencias y los podemos nombrar Arquitecto Fernando Robles, amigo Esta casa, que siempre nos deja pensando Cada vez que viene, y en este caso A ver cómo decir Eficiencia energética y casas viejas Sí, más o menos eso Bueno, amigo mío Entramos en el tema Y seguimos con el veranito Como quien dice ¿Sabes que yo cuando estoy Estoy y me doy cuenta que En cinco minutos El aire acondicionado está prendido La pago en cinco minutos Hace calor de nuevo Claro Me enfermo Me enveneno Bueno, esas son las cuestiones Que por ahí muchas veces Me consulta la gente, ¿no? Si elegir un sistema activo Que sería esto El aire acondicionado El calefactor El ventilador Son sistemas que están Alimentados por una energía eléctrica Generalmente O a gas Que son sistemas que consumen energía ¿No? Y después Los sistemas pasivos Para climatizar Que son sistemas Que adopta la propia arquitectura En sí, digamos O sea, son Las galerías Los patios internos Los muros Los sobretechos Y todo ese tipo de cosas Que son recursos ¿No es cierto? Que tiene arquitectura Para lograr confort térmico ¿No? Traducido al castellano ¿Al castellano? ¿Por qué tienes cosas para mostrarme? Sí, traje cosas para mostrarme Enseñame Porque si no Yo no te entiendo A ver, ahí está Bueno, básicamente Lo que se trata es Estudiar un poco O revisar un poco Cómo Las casas viejas O primeros moradores Las primeras viviendas De la región Se adaptaban al clima Cuando, por ejemplo Los sistemas activos No existían El aire acondicionado Entonces Vemos este tipo de construcción Estas casas Con techo De techo De teja De teja ¿Sí? De paja De paja Perdón, no me salía Y eran frescas Y eran frescas ¿Cómo hacían? Exactamente Bueno, esto también Mirá La disposición generalmente De esas viviendas Era lo que lograba Esta buena climatización ¿No? Hacer estas galerías Hacer estas ventilaciones cruzadas Los muros de adobe O de tierra Mezcladas con paja Eso es lo que permitía ¿No es cierto? La tierra, el adobe Tiene muy buena resistencia térmica ¿Entraste alguna vez Al convento de San Francisco En el sur de la ciudad? Está fresco adentro Afuera hace 40 grados No tienen aire acondicionado Y sin embargo adentro Está fresco Yo me vuelvo loco Es así Son las alturas Son las alturas Son el tipo de muros El tipo de aberturas también No sé si te acordás Las casas viejas Las banderolas Que tienen arriba Sí Bueno, son todos sistemas Pasivos pasivos Que en teoría O en las mejores situaciones Tienen que convivir con estos sistemas activos El aire acondicionado Entonces ¿Por qué hace calor Cuando vos apagás el aire? Seguramente porque O tenés muros muy finos Que no llegan a contener Esa climatización interior Que vos le das Y aberturas de poca calidad Que se dejan escapar Exactamente Yo escucho Cómo se escapa Te juro que lo escucho Por las hendiduras De la abertura de aluminio Exactamente Que puso un primo hermano mío En su momento Bueno, qué sé yo Puede pasar eso Y bueno Estas son por ejemplo Las casas que más conocemos El tema de las casas chorizo La comúnmente llamada Viviendas De principio del siglo XX Siglo XX ¿No es cierto? Pero eso funciona También es fresco ahí Sí Eso es fresco Porque generalmente La galería Lo que hace Acordate Que eran todas Ambientes Que daban hacia ese Interior Esa galería ¿No? Que bueno Todo el aire Atravesaba esas habitaciones Por eso también Las habitaciones Se comunicaban Una con la otra ¿No? También para hacer Ese pasaje De clima ¿No? Bueno Y algunos ejemplos ¿No es cierto? De cómo Hoy Es importante Recuperar Mantener eso Cuando uno tiene que intervenir En una vivienda Tradicional Una vivienda de este estilo Hay que tratar de mantener La esencia de la casa En sí Si uno no la quiere Modificar tanto ¿Se entiende? Porque si no es como Vos le cambiás El organismo a la casa ¿Está? O sea Si vos empezás A cerrar la galería Le anulaste Una parte del sistema De aclimatización Que tiene la vivienda Entonces hay que ir compensando Bueno Las casas antes Tenían eso sobre piso ¿No? Que no sé si se ve Pero ahí en la foto Yo lo marqué Fíjate que tienen Como unas salidas Así afuera Cuando van a la vereda Sí, claro Son respiradores Que permitía Esa Circulación de aire Claro Y ahí Te explicas Por qué En ciertos lugares Que no tiene aire Condicionado Está fresco Está fresco Exactamente Después bueno Son sistemas Pasivos Que tienen que convivir Con los activos No se trata de elegir Uno o el otro O sea Uno puede tener Una conciencia Bien bioclimática O ecológica De decir Bueno Uso solo sistemas pasivos Pero Siempre va a requerir Un aire acondicionado Siempre Yo A ver Puedo decirlo Porque tengo un arquitecto Al lado Que me va a corregir Si me equivoco Yo no soy arquitecto A partir de la gente Me pregunta Dice Yo tengo que No, yo no soy arquitecto Apenas hablo nomás Nada más Pero digo Acá aprendemos cosas Que están buenas Para 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 la cotidianeidad Para Viste Problemitas Que tienen Aprendemos otro tipo De cosas Más complejas Y creo que aprendemos También a Tomar los recaudos O por lo menos Saberlo Yo creo Una de las cosas Que he aprendido Aquello que tenga la suerte De tener planificada Hacerse una casa El día de mañana La La O sea Cómo esté ubicada La casa Y cómo esté Diseñada La casa Más allá de si es lindo Feo Si tengo el cuartito Para los chicos Para las visitas Todo eso Pero cómo está ubicada Y cómo está diseñada De eso depende Tu vida futura Porque depende muchísimo Cuánto vas a ahorrar Y cuánto vas a gastar De energía Seguro Cuánto se te va a meter El sol En pleno verano Adentro Que te va a volver loco O sea Ubicar la casa ¿Qué es lo que se va a hacer? Tendría que requerir Te diría Un montón de tiempo previo Y eso que decía Abre un debate Interno Dentro de la disciplina Arquitectura Porque Digamos Generalmente Hay muchas críticas Porque uno Ve siempre Casas que no responden A la situación Local Por ejemplo Y lo que terminan haciendo Es traer O importar arquitectura De otro contexto Por una cuestión estética A veces Que no termina funcionando Entendé Nuestra alumna Entonces bueno Claro Mucha estética Todo muy lindo Pero después Tu casa Consume un montón de energía Te entra sol En pleno verano Te volvés loco O sea De cómo esté dispuesta Cómo esté diseñada Depende de tu vida Futura Los próximos 20 o 30 años Y tu confort Dentro de esa casa Y está bueno Por lo menos saberlo Después Si vos lo hacés Bueno Es tu problema Pero por lo menos Sabías Che Si me avisaron Que me tengo que Prestar atención A cómo va a estar ubicada Está muy bueno Es verdad Como siempre Nos dejás pensando Exactamente Bueno Esa es la idea Gracias amigo Gracias a usted Me tengo que ir a la cocina Porque él mostró la papa Así como si fuera Una papa Acordeón Como si yo todos los días Hiciera papa acordeón Y usted también En realidad Tiene que explicar un poco más Cómo se hace la papa A mí Yo intenté hacerla Y me bandé Y se me quedó la papa a la mitad Olvidate Bueno Dale Germancito vos Si ese es un problema Pero bueno Yo tengo la papa entera acá Lo que hice fue cortarle Primero un lado Para poder dejarla plana Después lo que vamos a hacer Es cortarle otro lado Otro lado más Y le vamos dando la forma Que querramos ¿Cierto? En este caso Yo ya tengo La forma rectangular Como te decía ¿Bien? Se alcanza a ver ahí Y bueno Lo que vamos a hacer ahora Es Lo que se puede hacer Para no pasarte Como decís vos Es ponerle Unas guías Le puedes poner dos palitos O algo de cada lado Y vas cortando Y que te haga un tope O pasarle también Un palito brochet En el centro O sea la parte de abajo Para que también te haga O tope la cuchilla ¿Bien? En este caso Yo no lo voy a hacer Para no pasarme Pero ya tengo el cálculo ¿Bien? Claro Y esa es la forma correcta Para ir haciendo Nuestra papa cordión ¿Y qué le vas a poner Entre medio? ¿Qué tenés? Esto solamente hierbas Un poquito de tomillo Como te dije hoy Mantequita Y quizás le tiramos Un poquito de roquefort Para darle un toque también Acompañando nuestras costeletas ¿No tenés un salamín picado O grueso Para ponerle Unas rodajas Iría muy bien Iría muy bien Pero no Bueno Qué pena Beatriz Hola ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Bueno Beatriz Acaba hace pocos días De pasar por un momento Muy especial Muy lindo Donde, bueno Su estado civil ha cambiado Y está espléndida Y nos alegra un montón Y ya lo dijimos Y ya está Nos alegramos un montonazo ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias Muy bien Muy bien Muy feliz Te sienta bien el matrimonio Sí Así es Se te ve fantástico Así es Era una materia pendiente ¿Se acuerdan? Hablamos de la nueva ordenanza Esta que en su momento No hace mucho Hizo mucho ruido Por el tema Muchos festejaron Esta ordenanza Del patrimonio ¿Por qué festejaron dando? Porque Santa Fe se debía Esta ordenanza Digamos Había una ordenanza Pero que era Del 96 Más o menos Y como todo Evoluciona Cambia las miradas Acerca del patrimonio Y nunca se había aprobado Tampoco Un listado De edificios patrimoniales Ni se habían catalogado Porque Hay muchos tipos De preservación Que uno puede hacer No es lo mismo Digamos El convento de San Francisco Que una casita De un barrio Aunque Tengan sus valores ¿No? Pero Entonces Se hizo un estudio Muy importante Desde la simbología De lo que representa Cada edificio Desde sus valores Arquitectónicos Sus valores urbanísticos Y en base a eso Se hizo una catalogación Y se dijo ¿Qué es monumento histórico? ¿De qué tipo? ¿Qué se puede hacer Y qué no se puede hacer? Tiene distintos nombres Lo que vos dijiste Monumento Es la primer categoría La más importante Que implica Que esos edificios No se pueden tocar Solo se mantienen Se deben tocar Para mantenerse Mantenerse No se pueden modificar En cosas esenciales Después sigue otra categoría Que Un poquito menos Digamos Que nosotros llamamos Integrales Que lo vamos a ver ahora En un planito Más o menos Como es La distribución Que hay en la ciudad Yo veo edificios Bueno ahí estamos viendo Estos son los monumentos Monumentos Claro Las primeras imágenes Que vemos Son de los edificios Que obviamente Estamos hablando De arquitectura colonial Se tienen que mantener Lo más antiguo De Santa Fe Y lo más bello El Museo Rosa Galisteo Puse distintos tipos También Dentro de la misma categoría Para ver que Puede ser variable Esto también es colonial La Casa de los Aldao Todo esto está En el Barrio Sul Originalmente El Barrio Fundacional ¿No es cierto? Entonces Es muy lógico Que estén ahí La Casa Cuna La Casa Cuna Anastasia De Durán También Un pedacito ¿No? El edificio está bastante Descuidado En este momento Pero Ojalá que La restauren De alguna manera Bueno Ya estamos pasando A la categoría integral Esta es la Boca del Tigre ¿No? Que fue Es un Es el acceso a la ciudad Es un emblema Es un emblema Exactamente Que ahora se ha recuperado Y hay otras funciones ¿No? Pasó por distintos tipos de funciones Pero Son edificios que si bien Se pueden modificar en algo Es sobre todo Para que sigan funcionando ¿No? Uno busca Que los edificios Sigan teniendo vida Que se queden Porque tienen valor Tienen que quedarse Mal Una escuela La escuela normal Hay varias escuelas Que están dentro Que están Para preservarse ¿No? Aparte Este es un estilo Neocolonial Que fue muy tradicional De los 40 ¿No? Entonces Simbólicamente Como escuela Arquitectónicamente Tienen Valor ¿Y qué es eso? Comercios ¿No? Esto es una esquila De la Plaza de Soldado Ajá Fue hace muchísimos años Un bar Ahora volvió a tener Un barcito chiquito Sí Pero bueno Era un edificio Que era un hito Ahí ¿No? Por esa misma cúpula Esto no se puede derrumbar Que sea un edificio Estos no son monumentos Ya pasamos ¿No? Estos son Una categoría menor No se pueden derrumbar Casi ninguno De los que vamos a ver Se pueden derrumbar Pero hay algunos Donde se pueden ampliar O modificar Y otros no Los bancos ¿No? Banco Provincia Banco Nación Qué bueno que está Que hayan definido Qué se puede hacer Y qué no Exacto Vos hoy entras A un planito Que tenemos Y ves cada parcela Qué protección tiene Esa es la escuela Colón Otro tipo de escuelas Colón Ahí está Más o menos Indicado con colores Lo morado Es lo de más protección Después le sigue Lo rojo Con razón Con naranja Y lo amarillo Con razón festejaban Todo El colegio arquitecto Y claro Porque así todos Tenemos claro ¿Qué? ¿No? Y además Estamos fichando Todo esto Entonces cada uno Puede preguntar A ver ¿Esto por qué tiene valor? Entonces te contamos Históricamente pasó esto Arquitectónicamente es así O conforma por ejemplo Un conjunto en un barrio Que le da identidad al barrio Hay veces Hay pequeños conjuntos De casitas Que en sí mismas No tienen tanto valor Individualmente Pero conforman Incluso existe una protección Que le llamamos por tramo ¿No? Porque justamente Porque conforman un tramo Entonces vos podés intervenir Pero respetando La escala Las proporciones La armonía Que ya le dio carácter A ese lugar Lo mismo se estipula Por ejemplo Un edificio Que es vecino De un edificio Valorado También tiene que tener Ciertos cuidados ¿No? Porque de repente Vos le hacés un edificio gigantesco Al lado de una casita Chiquitita Y de alguna manera Pierde valor Vea Yo te agradezco muchísimo La verdad Creo que mucha gente Ni sabía de esto Lo cual está bueno Porque es patrimonio De todos Digamos Y todos podemos llegar A sufrir Cuando Que se yo Al lado de un lugar histórico Una construcción histórica Le encajan un edificio Bueno O destruyen Y hacen un edificio Bueno Eso ya No va a suceder Gracias por Enseñarnos todo esto De verdad No Por favor Un placer Como siempre Gracias Se aprende también acá Y de cosas que hacen En nuestra vida cotidiana A los santafesinos Se aprende Vamos a hacer una pausa comercial Venimos enseguida Todavía tenemos más Así que no se vayan Ya venimos